Hola chavos, ¿qué onda? Yo soy la doctora Yajera, soy heredotecirugía general y el día de hoy pues estoy de posguardia, estoy devastada por la vida, la verdad estoy bien cansada, estuvo bien pesada la guardia, pero bueno, me desperté y empecé a ver un montón de publicaciones de ustedes, los aspirantes que desafortunadamente ese año no pudieron pasar el examen o no obtuvieron el puntaje que esperaban después de un maldito año de estar estudiando y los entiendo. Entonces quiero darles tres comentarios para ustedes para que no se tiren a la lona y se devasten y se depriman porque pues no es justo. Primero que nada, el NARM es un examen difícil en el que no sabemos que viene y no te afine como médico, no dice que tú seas mejor o peor que otro médico en especial porque lo hacemos para entrar a una especialidad en el que te encapsulas en una pequeña parte de la medicina y en que básicamente vas a ir a tirar todos los conocimientos que tienes de ese examen y de medicina previos, dejando únicamente las bases de lo que implica la especialidad a la que vas a entrar como tal. Entonces pues, no se pongan tristes. Segundo pues, la verdad es que no es lo único que pueden hacer con su vida ni como médicos, o sea, pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra, pueden hacer diplomados, maestrías, pueden, no sé, poner su propio consultorio, pueden trabajar como ayudantes, pues las posibilidades son infinitas para ustedes. Cosa que no es así para un residente, o sea, como residente tienes tu entrada de dinero establecida y la verdad es que no te da tiempo para hacer nada más, excepto si acaso ir a ayudar a algún cirujano y es todo, no tienes oportunidad de la gran cosa, entonces sus ingresos son muy reducidos durante cuatro años, lo cual es el costo de la oportunidad, pero la verdad es que sí está complicado y como médico general puedes hacer mucho dinero, la verdad, hay mucha posibilidad. Y más si tomas una maestría o así, o sea, tienes muchas posibilidades, no es lo único que puedes hacer. Se nos mete a la cabeza eso, nos dicen eso durante la carrera de que como que no, es que si no eres especialista, pues básicamente como que pues no hiciste nada, ¿no? Y no es cierto. Meterse aquí en la especialidad es perder muchas cosas, incluyendo la salud mental en muchos casos, en muchas especialidades tóxicas. Entonces tienes que venir bien preparado y bien listo para lo que tienes que enfrentar. Tercero, pues la especialidad no es lo que piensan todos, no es como que a su madre si vas a llegar y vas a hacer todo lo que pensaste algún día en la especialidad, llegas desde abajo como si llegaras a un restaurante a lavar los platos, así vas a llegar a la especialidad como sin saber nada, siendo el más bajo escalón a hacer los favores y los pendientes de todos los demás, básicamente. Y vas a ir aprendiendo poco a poco, pero pues a veces antes de la residencia llegas al sábado de que ¡Ah, no! Sí, a pasar el análisis, que esto no, sí, ya como con cédula, título, ya eres médico general, ya terminaste, ya eres alguien, pero llegas otra vez a la residencia y vas desde abajo y no eres nadie, otra vez eres estudiante. Entonces tienes que venir bien preparado mentalmente, tienes que trabajar mucho en tu salud emocional, tener una buena red de apoyo y un buen guardadito de dinero porque pues van a pasar cosas, vas a necesitar libros también, vas a necesitar irte a cursos. Bueno, si la quieres aprovechar, si quieres aprovechar tu residencia. Y pues a veces no te va a alcanzar con lo que te dan de beca, entonces estaría muy bien que tengan un buen guardadito y vengan bien preparados para lo que viene, porque básicamente son otros cuatro años de estudiar, cuatro años de estudiar y trabajar, y trabajar muchas horas y es muy cansado y es muy desgastante y muchas cosas no van a ser justas como todo en la vida. Entonces, pues tienen que venir listos y a lo mejor, y ahorita no estaban listos y consideren que tienen un año más para juntar dinero, para prepararse, para trabajar como médico general y agarrar la experiencia y vivir la experiencia de tener un tiempo como médico general, porque después, lo que vean ahorita, no lo van a volver a ver, ¿sale? Entonces, pues los quiero mucho, no se me agüiten, todo va a estar bien, si quieren esto, adelante, el otro año lo pueden tener, solo estoy un poquito más enfocado a cómo viene el NAR y lo van a lograr. Y pues es todo, cuídense, hasta luego.